Es que no glota, no glota Más, más, más Un carapé Hay policía en mi barrio Y son demasiados Hay policía en mi barrio, sí No me hacen falta a mí Hay policía en mi barrio Y son demasiados Hay policía en mi barrio, sí Y me dan miedo a mí Cada vez que doy un paseo Acá por las callecitas Un coche blanco y verde es lo que veo Nadie lo necesita No me digas, compay Que están para protegerte Si lo que logran es Nada más atemorizarme Hay policía en mi barrio Y son demasiados Hay policía en mi barrio, sí No me hacen falta a mí Hay policía en mi barrio Y son demasiados Hay policía en mi barrio, sí ¿No te dan miedo a ti? Hay policía en mi barrio, sí Hay policía en mi barrio, sí Hay policía en mi barrio, sí Para que la gente no les llame la atención Y son demasiados El crimen que cometen es su pobreza Son nada más que víctimas del capitalismo Y su naturaleza Temor, temor Nos viene aplastando como una flor Señor, bajo una bota de terror Odio, odio Esto lo quiere escoger a quien siembra represión Y por eso digo Fuera de mi tierra Los señores de la guerra Fuera de mi tierra Los señores de la guerra Fuera de mi tierra Los señores de la guerra ¡Fuera! Hay policía en mi barrio Hay policía Son demasiados Hay policía en mi barrio, sí No me hacen falta a mí Hay policía, hay policía Hay mucha policía en mi barrio Son demasiados Hay policía en mi barrio, 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 barrio Y me da miedo, hay policía en mi barrio, 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 barrio Son demasiado, hay policía en mi barrio, sí No me hace falta a mí, digo hay policía en mi barrio Son demasiado, hay policía en mi barrio, sí El season, please Señoras y señoras, Foggy and Buzz Foggy and Buzz Foggy and Buzz Foggy and Buzz Bobfest, danke an alle Bands und an alle Organisatoren.